Hola a todos, bienvenidos, gracias por tu compañía y me encuentro ahora cerca de los exteriores de la Estación Prolongación Javier Prado de la Línea 2 del Metro de Lima y el Callao como puede ver acá es el inicio de lo que es el Bypass de la Avenida Prolongación Javier Prado, bueno acá dice Puente Javier Prado y menciona bien claro ahí camino cerrado, usa el Puente Peatonal por el lado izquierdo, allá está el Puente Peatonal pueden apreciar aquí y por este lado al fondo ya está lo que es el Puente Javier Prado el cual refiere a altura máxima 5 metros y la zona donde se encuentra, se encuentra claro en el subterráneo la estación que lleva el mismo nombre de la Avenida Estación Prolongación Javier Prado seguimos avanzando amigos ya al cruce de la Avenida Prolongación Javier Prado con la Avenida Nicolás Aillon la cuadra 50 en lo que respecta a lo que es la carretera central y vamos a apreciar como se encuentra usted en este momento en toda esta zona ya que como sabrán se encuentra la estación Prolongación Javier Prado la cual se encuentra en el subterráneo acá en el distrito de ATE por este lado todavía nos retiran estas estructuras de cemento y por allá que son los mototaxis que desean viajar acá por esa zona sigue igual de esta parte de la Avenida Prolongación Javier Prado ahora vamos a partir por aquí todo esto ha sido ya limpiado hasta la avena central bueno ahí se ve que todavía falta por allá se encuentra el paradero de los buses Corredor Rojo la 201 pues pueden ver las unidades están arreglando la parte aquí de la verma central construyendo los sardineles ese es el detalle que todavía falta por eso que nos retiran estas estructuras ya están construyendo y nosotros vamos a cruzar para ir a esta parte vamos por aquí por aquí como pueden ver está el ingreso bueno los ingresos de la estación sembraron pasto pero se está secando parece no han regado hay que pasar el bus para poder cruzar la primera vez que veo el bus tiene que ir el bus eléctrico de la 201 miren que tal que tal todavía no he viajado en este bus es doble como fue articulado primera vez que lo veo y que lo grabo corríjame si no es un bus eléctrico no estoy tan seguro pero bueno ya me avisarán ya a ver cruzamos hasta la última vez sembraron el pasto bueno se encuentra de esta manera y para este lado es lo que se ha acercado de la el ingreso en esta zona quedó así después de haberlo este podemos decir reducido el espacio cercado acá quedó de esta manera todavía están haciendo la parte del barma central aquí queda de esta manera aproveché que ya se puede cruzar por esta parte se ha hecho esta rampa el piso podó táctil bueno cuando retiren todo esto ya va a poder ingresar a la estación funcionada la toma es izquierda acá está el asiento no es asiento bueno el arbolito aquí para que lo olviden si alguien sabe el nombre de esta especie este especimen vegetal especimen vegetal nos avisa nos escribe acá está el tacho de basura esta es la estructura que han colocado el piso podó táctil y por este lado está el ascensor el ascensor se encuentra aquí está todavía cerrado vamos a dar el recorrido al otro lado a ver si quiero ver el puente Javier Prado tengo que ir por aquí está liberado pasa las movilidades ya no estaba eso de grafitis ven ya lo han manchado ven así está hasta este momento bien seguimos ahí vamos al otro extremo la Sí, uno sigue de frente, continúa lo que es la estación Municipalidad de Ate Bueno, por allá también el comercio ambulatorio Más allá está también uno de los esposos de ventilación Y terminamos nuestro recorrido, amigos A ver, vamos por esta parte El siguiente ingreso y salida de la estación Que también ya han retirado La ocasión pasada está un poquito todavía amplio Miren, acá ya está redujo El espacio Aquí está el ascensor Algunos obreros están saliendo del trabajo Acá está el bicicletario Bueno, acá está el comercio Bueno, por aquí Bueno, acá venden De todo, un poco De todo, de todo Y por este lado también Bueno, todo está cerrado aquí El bicicletario Si se debe haber algo Entonces, vamos bien Entonces, vamos apreciando La zona Correspondiente a la zona Sí Tengo grabaciones aquí Bien, seguimos acá En esta grabación Y seguimos Ahora, vamos a cruzar al frente Para poder apreciar Cómo está la verma central Van por aquí Acá está la verma central También está en reparación Remodelación Al frente Al frente también redujeron Como pueden ver La estructura metálica Está el bicicletario El tótem Este es el bicicletario El bicicletario sigue mejorando aquí la verma central que todavía está en proceso como pueden ver y al frente acá también falta abrir acá también comunicar con esta vía auxiliar con la continuación de la pista acá sembraron el pasto cuidado sobre trabajando por la parte que no hay sembrado nada y por ahí sigue la parte metal bien acá también amigos toda esta zona es lo que se encuentra hasta este momento aquí desde los exteriores de la estación prolongación javier prado acá también el letro de queremos escucharte ya eso hemos leído en otros videos bien por parte mía me voy a despidiendo muchas gracias y será hasta el próximo video en la cual estaremos como siempre compartiendo con todos ustedes este tipo de videos mi nombre es Victor Hugo y muchas gracias hasta la próxima desde la avenida de programación javier prado distrito de AT nos vemos